¡Suscríbete! 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 Que tiene nervios de acero, incluso te pudimos hacer una entrevista Es verdad Y la verdad es que, en verdad me siento contento De que los jugadores hayan conseguido Llegar hasta aquí Y también vamos a hablar de KPI Porque es un equipo que siempre llega a las finales Y lleva un tiempo en el que no acaba de conseguir Ningún premio y creo que ya va siendo hora De que pueda Ganar algo, ganar algún premio Es un equipo que todo el mundo tiene en cuenta Es cierto que nunca parte como favorito indiscutible De las competiciones, pero como te digo Siempre sabes que va a estar en la tabla alta Y así ha sido, quedaba tercero En la fase regular, si es cierto que En las dos últimas jornadas, hay que recalcar Que ya estaba clasificado matemáticamente para Gamers Y conseguía empates contra Existen y contra Heredix A priori, equipos que no tenían No, tantos Resultados positivos en ese momento Así que a priori KPI era favorito Para esos enfrentamientos, no lo conseguían Como te digo, empataban y estaban un poco más relajados Yo creo que ya Porque tenían la clasificación asegurada Aún así, quitando estas dos últimas jornadas El equipo de KPI era uno de los más regulares De toda la Superliga Orange Porque era uno de los equipos que Conseguía las victorias más fáciles No le veíamos, por ejemplo Como en el caso de Movistar Raiders Pegar bajones y ceder muchas rondas al rival En este caso, KPI era un equipo Que realmente era muy sólido Y que no cometía fallos No solía cometer ningún tipo de error Yo creo que KPI Tiene una mezcla de jugadores muy interesante Tiene dos jugadores veteranos Como son Arki y como Chiki Y luego tres chicos mucho más jóvenes Emeng Shack y Exert Que aportan un poquito más de explosividad En ese sentido, ¿no? Y entonces se compensa muy bien El roster de KPI en general Nos aportan experiencia Calma a esos jóvenes Ellos mismos lo decían, ¿no? En la entrevista del Media Day Era Arki el que decía Yo estoy aquí un poco para controlar A las cabras locas Y se refería así a sus compañeros También hay que destacar Que la labor de Shack como IGL Hace que el equipo funcione muy bien Porque los organiza en función de sus cualidades Y también es un equipo Que utiliza muy poca utilidad Y hace muchísimo daño Para hacerlos execute y entrar al punto Y esto no lo pueden hacer todos los equipos Es bonito que en la Superliga Ahora tenemos Diferencia y variedad en ese sentido Equipos como Giant, por ejemplo Que la utilidad es esencial Y que abusan mucho de ella Incluso a veces pecan Para mi gusto Que la gastan demasiado rápido En algunas rondas Si te das cuenta Todos los equipos Cuando se enfrentan a Giant Hacen rondas en ataque muy lentas Simplemente aguantan Y desde que Giant va tirando utilidad Va renovando esos sumos y demás Y al final, claro Cuando quedan 20 segundos Ya no tienen nada, ¿no? Pero bueno Vamos a ir a ver Los votos del público Porque claro Hay que ver qué opina La gente que está viendo La gente que ha opinado Por las redes sociales Y dicen que KPI KPI, claro No me has podido ver el porcentaje Pero Ha sido un 50% seguro Hombre, está claro Ocrania Vale Yo voy a decir Que va a ganar KPI Y además me la voy a jugar Y voy a decir que va a ganar 3-1 3-1 Sí Podría ser perfectamente Yo también voy a apostar por KPI Creo que son favoritos Para el enfrentamiento de hoy Durante toda la temporada ¿No? Han tenido mejor cara Se merecen Que les demos ese punto de confianza Así que sí KPI No sé si jugármela tanto A decir un resultado exacto Diría 3-1 también Pero bueno Por no ser igual que tú Voy a decir 3-0 Y vamos a ver ¿Qué opina Lex? Lex opinaba Creo que también KPI Si mal no recuerdo Pues ahí está Efectivamente Apostaba por KPI también Nuestro compañero Que luego lo tendremos aquí En la mesa de casteo también Para las próximas partidas Mira la mascota Se lo pasa Aquí mando yo El escenario ya lleno Realmente Le ha ido bien A Madlion la mascota Porque desde que está la mascota No han perdido ningún mapa Es verdad Y han ganado A Giants Al campeón de la fase regular Tenemos betos Tenemos betos Tenemos el ban de Nuke Por parte de Madlion El de Inferno Por parte de KPI Y nos queda El primer mapa Train Un mapa que no ha jugado mucho KPI Y tenemos ya las alineaciones Porque esto va a empezar ya Con Madlion Los leones que juegan Con Jomba De Adblastinho Vasily Y Ergaster En frente de KPI Cuidón Exert Emensack Chiqui Y Arki Esto va a comenzar La gran final Cuidado aquí Se los va a encontrar a todos Se lleva uno Se lleva dos Se lleva tres ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? KPI que sigue destrozando Solo queda Blastinho En Madlion Impresionante Cómo empieza la ronda De pistolas Blastinho se ha quedado Ahora mismo Parado Diciendo ¿Qué acaba de pasar? Además es una situación Donde la distancia Era muy cortita Y la Glob ahí Se hace muy fuerte Mira Shaq Que se va a llevar Blastinho Impresionante La ronda de pistolas De KPI Lo que te estaba diciendo Era una distancia cortita Donde la Glob puede sacar Mucho mejor rendimiento Que la USP Pero bueno Shaq y Exert Han encontrado Solo cabezas O sea Es que solo había cabezas ahí Impresionante Increíble Qué manera de empezar De KPI Bueno Pues nada Ya sabes que al ganar La ronda de pistolas Te da ventaja Obviamente Para la siguiente Y normalmente Te permite anotar Tres ¿No? Empezar el partido 3-0 Si es cierto que Luego Te pueden sorprender Ahora Ha forzado el equipo De Mad Lions Algún jugador Si es cierto Que se ahorra El chaleco Simplemente compra De Serigel Eso es algo Que cada vez Vemos más Comprar De Serigel Sin chaleco Para poder comprar De Serigel En la ronda siguiente Ahora te ahorras El chaleco Y lo inviertes En la siguiente En otra De Serigel Bueno Basilisic ha gastado todo Y te ha comprado De hecho el chaleco Arki se lleva Jomba La primera frag De la partida De esta segunda ronda Y recordad Mira No ha dado tiempo A ver los betos Pero se va a jugar Tren en el primer mapa El segundo va a ser Overpass Y el tercero Cobblestone Luego creo que es Cache No, Cache y Cobblestone Me parece Sí, Cache y Cobblestone Y luego el último Mirage En caso de haber Un quinto mapa Porque recordad Que es al veo 5 Cuidado aquí La ha visto los pies Haciendo el fake En la escalerita No, la dan el tobillito La dejaba 41 de vida Exer Un momento Cuidado Porque está ya muerto Jomba De que se quedaba A 17 de vida Solamente Regaster intentando Aprovechar esos piques largos Con la De Serigel Arki que se va a llevar a 2 La ronda que se le queda Muy de cara a KPI Sigue Vasily intentando Entrar por la escalera Coger algo de información Y lo que se acaba de llevar Es un par de balas Al igual que el Gaster Que se acaba muriendo A manos de Chiqui Y va a caer Y Shaq Se la pega a Vasily Otra ronda limpia Para KPI Que parece que ha arrancado Con muchísima fuerza Sí, de momento KPI dominando Estas primeras rondas Habrá que esperar A ver Cuando se tenga armas De tier 1 Que acaba pasando Pero vamos a disputar La tercera ronda De la partida Y el equipo de Mad Lions Que va a hacer Full Eco Para poder comprar En esa cuarta ronda Correcto Porque no ha conseguido Tampoco plantar La bomba En una de las dos rondas Ya sabemos que normalmente El lado terrorista Si consigue plantar En la primera ronda En la segunda Normalmente era Full Eco Para poder comprar En la tercera No era así No conseguían plantar Esa C4 Por tanto Bueno Han podido forzar En la segunda Y va a salir la repetición Gol Ahora hacen eco Y después comprarán Como Encontraban Las cabezas No sé si tenemos Una pausa Ha sido espectacular Técnica Ha sido espectacular Esa ronda de pistolas Ya te digo La Glock Ahí que se podía haber Hecho muy fuerte Que entraban todos a la vez Y no han dado Ni una bala Se ha quedado Con cien de vida O sea No han dado Ni un solo disparo Bueno KPI que Ha mejorado Con respecto a la fase online En ese sentido En la ronda de pistolas Ya lo he comentado antes Un equipo que Estadísticamente Bastante flojito En ronda de pistolas 35% solamente Que consiguen anotar Y mira De momento En el día de hoy No se les está dando Nada mal Han conseguido la primera Siempre ya sabes Que te da Ventaja para los dos siguientes Ahora de hecho Esta tercera Que la debería anotar El equipo KPI Sin ningún tipo de Problemas diría Porque No va a comprar No Previsiblemente Mad Lions Así que Les quedan Un poquito más De 2K De dinero Que es precisamente Lo que te va a dar Luego para comprarte Una AK Chaleco Casco Y algo de utilidad Y comprar full A la siguiente ronda Y estamos viendo ahí Quizás había un pequeño fallo De sonido Podría ser Pero bueno Se va a solventar en breves Y enseguida tendremos el mapa Ya ha roto los cascos Blastinho No se le puede dejar aquí Tocar nada A este chico Mira la mascota Como saluda Como anima al público Por cierto Muchísimas gracias A todos por estar aquí Ahí está En Madrid Claro que sí Hemos cambiado Los platos De Barcelona Por estar aquí En Madrid Está mal Tampoco aquí En Madrid Me está gustando Madrid es la mejor ciudad De España Hombre Yo la echaba de menos Yo soy de Madrid Y claro Ahora viviendo en Barcelona Pues Muy especial para mí También estar aquí Claro que sí En mi casa Así que Mira Como se lo pasa Este ya comprado En la primera ronda Mascota Mascota Mad Lions Por favor No te cargues Aquí Que nos tienen Que hacer las fotos Mucha gente Con la chaqueta De Mad Lions Muy bonita La verdad Es bien bonita La chaqueta De Mad Lions Mira que el polo Blanco Ya me gustaba De por sí Con la chaqueta Aún más Bueno Pues oye Ahí está También la de KPI Que no está nada mal Por supuesto La veremos Y oye Tú has votado Por KPI Pero no me has dicho En qué mapa crees Porque has dado Un mapa de De confianza También a Mad Lions ¿Qué mapa crees Que va a ser? Mira El mapa de Train El equipo de KPI ¿Vale? Lo baneó Justamente Contra Mad Lions En la jornada 2 Sí Y también lo baneó Contra Movistar Riders Sí que es verdad Que lo jugó Contra G-Bots Y acabó ganando Porque no pudieron Piquear al equipo De KPI Y acabó Piqueando G-Bots Y sabemos que es un mapa Que se le da bastante bien Sí No obstante Acabó ganando KPI Ese mapa de Train Y también le ganó A Team Eretix Pero aún así Sé que Mad Lions Es un equipo Que tiene trabajado Train Que lo vimos Apostar por Train Contra el equipo De Movistar Riders Uno de los mejores mapas De Movistar Riders Y Mad Lions Se atrevió a enfrentarse A ellos En ese mapa Por lo tanto Opino Y pienso Que Mad Lions Lo debe tener Bastante preparado Para dejar libre El mapa de Train De hecho es el mapa Que más han jugado En la fase regular Un total de 4 veces Ganaban 3 Y efectivamente Jugaban contra Riders Y perdían Ya sabemos Ya lo comentábamos Esta mañana Que Train Es uno de los mejores mapas De Movistar Riders Y la verdad Y la verdad que Bueno Pues no pudieron Hacer nada En ese partido Lo perdieron 16-8 Así que Bueno Un poquito ¿No? Lojos en ese sentido Obviamente Ahora Es otro rival Si es cierto Que KPI No lo lleva Tan trabajado De hecho Contra Riders Lo quitó No quería enfrentarse Ni de broma A ellos Tengo buenas noticias La partida Acaba de reanudarse Ahí está Todo correcto Ya todo arreglado Como decíamos Full eco Por parte de Mad Lions Que bueno Se van a quedar Semi eco Mejor dicho Ha comprado alguna pistola Uno de sus jugadores Se van a quedar Por encima de 2000 Chiqui sacando dinerito El partner de Chiqui Que lo acaba de coger Aquí en Poto Sí señor Doble baja con la SMG Y cuidado Aquí viene el Shaq también A ayudar Él también quiere dinerito 5 para 2 La situación Que se le queda muy favorable Ahora mismo Al equipo de KPI Que podría notar La tercera ronda ya Estos chicos Que han estado Absolutamente imparables Durante toda la mañana Emen Que se va a llevar a Jomba Con esa granada H Hacía falta ya una baja Con H En estas finales Y se queda solo Blastinho Como clasher del equipo De los leones Como clasher del equipo De Mad Lions Con solo una de Seriguel De nuevo Blastinho El último jugador en pie Por parte de Mad Lions Muy complicado No tiene utilidad Tampoco Bueno Ni chaleco Ni casco No tiene nada que perder Por tanto Así que vamos a ver Si intenta quitar algún arma Porque ganar la ronda Ya se ha antojado Bastante complicado Así que ahora mismo Quitar algún arma Sería la clave Sería la clave No lo va a conseguir Excel Que se lo iba a llevar Finalmente En esa situación Ya quitar algún arma Te vale Si plantas la bomba Bueno Te ha tocado la lotería Era muy complicado Así que bueno Más que nada Es quitar un arma Al equipo rival Ya lo decíamos Esta ronda Previsiblemente Era muy favorita Para ganar El equipo de KPI Así ha sido Tras cero Y ahora ya si Empieza El partido de verdad Ahora ya va a poder Comprar más Lions Ahí vemos 4K47 Y una AWP En este caso Para Blastiño Como siempre En los leones Se va a quedar En la zona de verdes Blastiño ¿No? Bueno sí Cuando juegue DCT Dice O sea Sí, sí, sí Se va a ir Se va a ir Completamente No sé por qué Los tenía cruzados Vamos a ver ahora Dónde van O sea que se queda Mucho en esa zona De pop-dop Y dos jugadores De KPI En la zona De B Protegiéndola Custodiándola Muy molotov Ahí para sacar de posición A Sha Que se tiene que echar Un poquito hacia atrás Y ojo porque va a caer El tótem Ahí está Se lleva a uno El refrag rápido Esta situación siempre beneficia Al equipo terrorista 3 para 3 Ya lo sabemos ¿No? Cuando siempre que hay Igualdad numérica El equipo terrorista Se ve beneficiado Efectivamente Los CT se tienen que dividir Para defender dos puntos Los terroristas pueden atacar En grupo Por tanto forzar Superioridad numérica Allá donde quieran ir Que de momento Parece que no está muy claro Quedan 57 segundos La C4 Que está dando la vuelta Para entrar quizás Por garaje No sube las escaleras Así que podría ser Que acabara En la zona de B Pero es que en B Todavía En B está custodiando Este hombre Todavía puede pasar Cualquier cosa Está Chiqui El señor Chiqui Que antes le hemos dado El MVP Y es el jugador Con más kills Con la M4 a 1 Que siempre la prioriza Y tiene nada más Y nada menos Que 89 kills En la fase regular Son bastantes Bueno sí Para ser un arma Tan cara Si es cierto Que no puedes disponer Siempre de ella Depende mucho De cómo te vaya el partido La verdad que Bueno Ojo aquí Porque podría Caer en cualquier momento Mira Ruido En la zona de B Efectivamente Ruido en la zona de B Para que No pueda rotar nadie Porque no saben dónde están Y ahora sí que van a entrar En A Donde ya está Blastinho Como tú dices Con la primera baja Haciéndose el dueño Pues parece que Mad Lions Va a poder plantar Ahí está Y Arki Con el AWP Que también se le da Muy bien Pero que muy bien Cuando no la tiene Isaac Esta mañana espectacular Arki con el AWP Chiqui que recibe algo de daño A través del humo Cuidado aquí que se lo va a encontrar La kill facilita Ahí está Dos para dos Dos para dos Vamos a ver quién se lo puede llevar Le he visto los pies Sí Muy poquito daño cae la flash Ahí están los dos cegados La flash ha sido buenísima Chiqui que se va a llevar al primero Es una situación de dos contra uno Cuidado con Deaz Que te puede dar la vuelta Esto Se va al primero Uno para uno Uno para uno No va a poder defusar Este fake ahí Cuidado Cuidado Se lo va a llevar Se lo va a llevar Deaz Decíamos que en LAN se crece Y aquí le tenemos Haciéndose el dos para uno Además Aunque hubiese muerto Yo creo que ya no le daba tiempo A defusar Había conseguido Había ganado muchísimo tiempo Y encima ha cogido el AWP del suelo Para dársela a Blastiño Como regalo de Navidad Que son unas fechas que ya Está a la vuelta de la esquina Parece mentira Pero sí Es verdad Está aquí al lado Bueno, primera ronda para Mad Lions 3 a 1 en el marcador Ahora mismo Queda muchísimo partido Queda muchísimo a final Recordad que son cinco mapas Pues Deat había cogido el AWP Finalmente Ha decidido no usarla Bueno, no sé Es verdad No sé qué ha pasado con esa AWP M La incendiera que es bastante buena M para cortar ese pushado Por la zona de La rampa Y parece que van a Bueno, sumar por cubi alta ¿No? Van a intentar Entrar por cubi alta Y cubi baja En la zona de B Y ahora que obtenga algo de información KPI Seguramente rotan los que están En verde y en callejón Porque ahora mismo Están bastante Separados El equipo de KPI Y una buena entrada al punto Podría ser Podría ser Bueno, importante Para el equipo de Mad Lions Porque si lo hacen bien El execute Con la poca utilidad que tienen Porque solo les da para uno Tienen dos humos Y una flash Y como no las tienen bien Wolf Vamos a ver Están entrando Emen que no la ha visto Cuidado Ahora sí que cae El humo ha visto de dónde salía Emen sigue ahí Quieto como un guardián Lo coge Lo encuentra por la espalda La dropeada De la C4 Y acaba muriendo con el refrag A manos De Blastinho Uf Ahí vaya el tiro que acaba de fallar Además Es una situación de tres parados Favorable al KPI La C4 está plantada Blastinho que va a pegarse la SAC Dos para dos Anarki que está muy tocado A ver cómo resuelve Esta ronda El equipo de KPI Que tiene que ir A usar la bomba Exer que se la va a pegar Cuidado porque se estaba quemando Ligeramente Vasily Se va a llevar al primero Otra vez uno contra uno Anarki contra Vasily Se la gana Vasily Malayon que pone La segunda ronda En su casillero Ahí está Tres, dos Otra vez de nuevo Wolf Dead y Vasily Dos jugadores Que decíamos Que en la fase regular No estaban muy bien Y aquí En LAN Están demostrando Tanto ayer como hoy Que son dos jugadorazos Sacando las castañas del fuego En momentos importantes Cuando más los necesita Ahí están Tanto a Vasily Jugadores con muchísima experiencia Dentro del ámbito de CSGO Es impresionante Cómo cambia Un jugador De jugar online A jugar en presencial Vemos Las dos caras Realmente Un jugador que en online Destaca mucho Y al llegar aquí La presión del público Le puede Y no da una Y todo lo contrario Que es el caso de Vasily En online Ha estado un poquito Más desaparecido Y ayer Bueno Destrozo a Giants Y hoy Que bueno De momento Le vemos bastante enchufado Va a ser bastante importante Este jugador En El de venir de Madlion En esta final Vamos a ver cómo está Esto no es como empieza Sino como acaba Quedan muchas horas por delante Sí, sí, sí Ahora un jugador Puede estar súper arriba Y al final Venirse abajo O al revés Así que vamos a ver Quien es el equipo más regular Que al final Yo creo que es lo más importante Ser regular Durante toda la temporada Ser regular también en LAN Y al final Las victorias acaban llegando De momento ahora vemos Que el equipo de KPI No ha podido comprar Todo lo que le gustaría Se van a quedar con esos Dos mil dólares Más o menos Sí que hay un par de jugadores Que no van a disponer ¿No? De tanto dinero Pero A ver si le pueden sacar Partido a esas pistolas Igual ya queda menos de un minuto Y están entrando Los jugadores de Madlion Por Popdog Chiquetes de lejos Con la de Serig Que le intentaba dar las balas No lo conseguía Y acababa muriendo A manos de Jomba Le dejaba 30 de vida Eso sí Le ha pegado Pero no lo suficiente Arki que se quedaba Bastante tocado También a 19 Solamente cuidado Aquí saco la USP Se lo va a pegar en la cabeza Según se asoma Jomba Se va a ir al suelo Estaba muy tocadito Cuatro para tres Sí Ya que acaba con Arki Lo acaba de rematar Sabemos que estaba muy tocado Es que se va a ir al suelo también Ergaster aquí haciendo banco La SMG Se va a llevar Saka Vasily Es un uno para tres Eso sí Están bastante tocados Algunos de los jugadores de KPI Vamos a ver si se la juega La me ha dado la flash No van a piquear No tienen ningún tipo de necesidad Los leones De arriesgarse ahí No, no, no Mucho menos Y Shaq va a intentar ir A guardar Tanto El Galil Como Y poco más Porque es que no tiene tampoco chaleco Podría intentar buscar Alguna easy frag Ahora que cuando salirán Los jugadores de Mad Lions Pero precisamente han salido Para el respawn de CT Así que Ronda para Mad Lions Empate a tres en el marcador Y bueno Las cosas que se igualan Siempre estamos viendo a Mad Lions Que bueno Empieza por detrás Se acaba remontando Pone el 3 a 3 Y a partir de ahí Bueno Pues se empieza a sacar rondas Sí, sí, sí Hasta que te gana O sea que cuidado con este equipo Porque una vez que arranca No hay quien le pare Vamos a ver si KPI También haciendo ese uso de las pausas Que ayer echamos de menos en Giants Puede parar ese Buen momentum ¿No? Del equipo de los Leones Que de momento consigue Poner el 3 a 3 En el marcador Ahora sí que Han podido comprar algo más Y es cierto que No todo lo que te gustaría Pero bueno Bastante utilidad Por eso Así que Vamos a ver como lo ejecutan Por cierto KPI Equipo que La utilidad No es demasiado importante Usan muy poquita Le sacan mucho rendimiento Vasily se va a llevar a Chiqui Ahí Primera baja De esta ronda Número 7 Y como te digo KPI con una flash Te limpio a un punto O sea que Cuidado con ellos La utilidad que siempre es importante Pero quizá en el caso de KPI Con menos utilidad Sacan un rendimiento muy bueno La C4 siendo plantada Saque se va a llevar a Vasily 4 para 4 Puseando el humo Mala idea Acaba totalmente muerto El jugador de KPI Saque se queda 21 Cuidado que a través del humo Te pueden acabar matando Suelta las balas Pero no consigue impactar En nadie Le ha visto Le ha visto Un momento Vamos a ver Sac qué puede hacer Con esa Galil Está muy tocadito Está muy tocadito De una bala Se puede ir al suelo Exer que acaba con el gaster Cuidado con eso 3 para 3 Muy tocado Esa aquí Exer Vamos a ver Si pueden defusar la bomba Qué bien lo acaba de hacer Sac Está jugando Hoy a la misma La Bellas Tienen el humo Para intentar defusar No se lo van a permitir Solo queda Exer Uno para uno Death contra Exer Se van Y no hay tiempo No hay tiempo Va a explotar la bomba Ahí está Ronda para Madlion Que ya se pone por delante El equipo de Madlion La vuelta a funcionar Entrar en B Entrar por QB Alta QB Baja Antes también la ha funcionado Porque las veces Que ha intentado entrar en A La ha funcionado Una vez La otra ha sido Bueno Más o menos Así que de momento Ahora vemos el Firepower Por parte de KPI Muy superior Ahí veíamos la compra Sí Ahí veíamos la compra De Madlion Obviamente Tras ganar la ronda El dinerito No te va a faltar Por contra A KPI En este sentido No le va a ir tan bien Fíjate que Los jugadores van a Quedarse por encima De 2.000 dólares Simplemente para poder Comprar en la ronda siguiente Ahora Una de Serigel Y muy poquita utilidad Vamos a ver Qué tal les va Sobre todo Atentos a Arky Atentos a Chiggy Con la Deagle Que son auténticos especialistas Con este arma Mucho cuidado ahora Tienen que tener a Madlion Jugar muy tranquilitos Sabes a lo que te estás enfrentando Bueno Blastin ya he visto Que en Popdog está Incendiado Y ha dicho Bueno me voy a esperar Para saltar Y cuando sea seguro Ya me tiraré O lo mismo me voy para B Porque me está funcionando bien Y en rampa Se podrían ver ya las caras Los primeros jugadores En esta ronda Porque está Chiggy muy atento Y los jugadores de Madlion Están rozando La parece que van a intentar otra vez Pues mira Lo de la jugada De la ronda anterior Entrar por KPI Y por KPI baja Cuidado con Abusard Esa misma jugada muchas veces Porque al final te la acaban Pillando Cuidado con la Digla Ahí No la va a conseguir Blastinio Ideas que abren el punto M que se llevaba Vasily mientras tanto 4 para 3 Situación favorable Y de qué manera Aún vas con esta baja Para los terroristas Jomba que se va al suelo Intentaba coger la espalda No lo conseguía Solamente queda Shaq Y se va al suelo Blastinio que acaba con él Blastinio que sigue A un grandísimo nivel También en esta final 5-3 para Madlion Ventaja Para el equipo de los leones Que ahora parece que lo están haciendo bien Y cuidado que Shaq Ya puede coger el AWP Ya puede hacer bastante daño Y ahora habrá que ir con cuidado Esta ronda es bastante importante Porque si vuelve a ganar otra vez Madlions Ya quizás sería momento De intentar hacer una pausa Por parte del equipo de KPI Para parar Lo que tiene Madlions Lo que empieza a hacerte ronda 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 Se sienten bien Se sienten cómodos Si vas viendo El estado de forma Deat y Vasily Increíble Se hacen imparables AWP para Shaq Como tú decías Desde el lado CT Se siente muy cómodo Con este arma Antes En el lado terrorista Hemos visto que era Arky el encargado De llevar este arma Si es cierto que KPI es un equipo Que puede derrotar la AWP Entre todos sus jugadores Quizás Chiqui es el que menos Hemos visto Con este arma Durante la fase regular Pero los otros 4 Son capaces de llevarla Y de que manera Arky esta mañana Espectacular con AWP Vamos a ver a Shaq ¿Qué tal? La llegada muy bien La verdad Y parece que esta vez La C4 Se ha quedado en vertedero Ahora se empieza a mover No Se va a quedar ahí Si se la llevan para Callejón Vamos a intentar jugar Un poquito más al contact Yo creo que es lo que está pensando El equipo de Madeline Un poquito más tranquilos ahora Van a intentar variar La táctica Como decíamos En la ronda anterior Si está bien Que te sale una jugada Intentes Abusar de ello Pero hasta un punto No puedes hacer siempre lo mismo Te van a acabar cazando Como es lógico Así que está bien variar También la estrategia Es clave diría Y fíjate Los jugadores de KPI Que están saliendo A buscar leones Por la zona de garaje Importante esta zona de verdes Mucho uso de utilidad Aquí como siempre Por parte de los dos equipos Sitio clave del mapa Que hay que tener bien controlado Y de momento Se lo va a encontrar A Yomba Si asoma Y Chiqui también Por si acaso Estaría el refrag Exactamente Lo ha visto Exxer se va a llevar a Deaz Primera baja de la ronda Arqui Que efectivamente Se iba a llevar a Yomba Aquí vamos a ver La kill de Exxer C4 dropeada Blastinho que se va a llevar A dos jugadores Solo queda Blastinho De hecho Si me anota la ronda Blastinho Se tendría que hacer un ace Vamos a ver si lo consigue Uno contra tres Ha visto Saltando No Fallado ese disparo Era bastante difícil No va a poder Se acabó el tiempo Y además se va a llevar Una arma más Y lo más importante Que conserva esa WP Ronda Para el equipo de KPI De momento El partido bastante ajustado No ha salido del tubo Bien al equipo de Mad Lions Esa entrada De los tres jugadores Por verdes Porque precisamente Los han cazado Los cazaban Como tú dices Se quedaba solo Blastinho De momento De un papelón Otra ronda más ya Para el equipo de KPI Que bueno Había visto como Mad Lions Le anotaba cinco consecutivas Pero bueno Como te digo Este partido creo que va a estar Muy reñido Ahora mismo es un 4-5 Es probable que veamos Incluso algún overtime A punto de llevarse la cabeza Por delante Blastinho Que de momento está apareciendo Como siempre Diría Exxer que se va a llevar a Dears Este jugador Sí que está siendo Un poquito más Pasando un poquito más Desapercibido Se esperaba quizá Un poquito más De él en LAN Donde decimos siempre Que destaca muchísimo Vamos a ver Si Vemos a ese Deaz Que conoce todo el mundo En LAN Que es capaz de echarse El equipo a la espalda Y ganar prácticamente El mapa El solo De momento ayer Ya lo vimos En buena forma Y habrá que esperar A ver que hace el día de hoy Cinco Para cuatro Ahora ventaja Para el lado CT KPI Haciendo mucho tiempo También Mad Lions Sí, sí Jugando rondas Ahora un poquito más lentas Si es cierto que Ahora sí que lo ha visto Y lo cazó Blastinho Cuatro para cuatro Iguala El número de jugadores Por cada equipo Sabe dónde está Se lo huele Arki se lleva a Vasily Le ha dado el call perfecto Arki que se moría Manos de Jomba En este caso Van a intentar entrar En la bomba de A Vamos a ver si lo consiguen Jomba que se va a llevar a Chiqui Blastinho que se va a llevar a Emen Cómo está Blastinho Impresionante A través del humo Intentaban darle No lo conseguía Neisser que estaba muy tocado Y solo va a llevar el Gaster Ronda para Mad Lions 6 a 4 en el marcador El Gaster es otro Que no le hemos nombrado Jugador que vino a sustituir A Sergi Un jugador muy joven Sí Y que realmente Le está dando A Mad Lions Lo que necesita Es un jugador que Suele ser muy correcto No suele cometer fallos Y realmente A mí me ha sorprendido Este chico Aquí estamos viendo El ADR El daño medio por ronda De cada jugador Shaq estaba destacando Bueno ¿Qué tenemos ahí? ¿No lo has visto? No ¿Qué ha pasado? Estábamos tú y yo en la tele ¿Ah sí? Estábamos tú y yo en las teles Del escenario Del mapa Son famosos ya Luego lo veremos otra vez Ya verás No me he fijado en el detalle Justamente Detallitos ahí en los mapas A ver si está la gente atenta Porque Hay cositas interesantes Y mirad que vimos El Badulaque de De Jibrix A ver si alguien lo ve Y nos deja ¿No? Una imagen ahí en el hashtag Un clip por favor Lo manda por Twitter Vamos a ver De momento La ronda Número 11 Que ya ha arrancado Un minuto de 20 segundos Que le quedan a esta ronda Donde no ha podido Comprar KPI Van a ir con pistola Simplemente Eso sí Están haciendo stack en B Han gastado absolutamente Todo Forzada por parte de KPI A ver si les sale bien Importantísimo ahora Chiqui Si consigue llevarse dos jugadores Y la rotación de KPI Es buena Pero lo va a tener Muy muy complicado Es muy complicado Que se lleve dos jugadores Con el arma que lleva Estamos hablando de Chiqui Estamos hablando del MVP Podría hacerlo Sí Pero no va a ser el caso Ojo El gaster que va a matar a Dea Al final Fíjate No le ha salido tan mal A Chiqui estar ahí Madre mía Madre mía La forzada Madre mía La forzada Cómo le está saliendo Al equipo de KPI Fíjate que han cogido Armas tres de sus jugadores Solo queda Con la CZ Y solo Con vida Jumba En el equipo de Mad Lions Esto es importantísimo Anotar estas rondas forzadas Y encima la C4 En poder de KPI Sí Tiene la C4 Totalmente localizada Totalmente controlada Ahora es Jumba El que se tiene que exponer A coger esa C4 Y bueno No va a ser fácil Aún así Se lleva ya a M En Q1 para 3 ahora mismo Se van a encontrar Ahí está Shack Que lo acaba rematando Que la CZ Va a coger a WP Ya tiene arma Para la siguiente ronda Y fíjate Solo ha perdido en un jugador Han cogido Cuatro armas gratis Ahora mismo Y el dinero Que te da ganar la ronda O sea que Esto además En el lado CT Te viene muy bien Te viene genial Ahora podría ser Lo más seguro Es que utilicen La Z de doble AWP El equipo de KPI Vamos a ver si les da el dinero Porque han forzado No tenían absolutamente nada Cuidado No pero tenían dos La de M Tenía una AWP Y luego Shack La que ha cogido del suelo Por lo tanto Podríamos ver por ejemplo A Shack y Arky Con una AWP Hemos visto a M Que en algún momento También con AWP O lo mismo se la queda M Depende Ya te digo Es que Con este arma La verdad que KPI Está un poco Nos tiene un poco despistados A todos Si es cierto que Shack en el banda CT A lo mejor Es el que más destaca Con ella Y le estamos viendo Ahora Y Arky En el lado Terrerista Aquí ¿Lo has visto ahora? Estamos en el plató Están las fotos Un poco ya Desactualizadas No son de hoy Era más rubia Era más rubia Bueno Ahí vemos Solo una AWP Es para Shack En este caso Y ahora va a tener Que hacer eco El equipo de Madlion Para quedarse con Dos mil dólares Algo más Incluso Blastinho Ya buscando La AWP Para la ronda siguiente 6 a 5 Muy ajustada la partida Blastinho El único que ha comprado Chaleco Con esa CZ Buscando distancias cortas Vamos a ver ahora Por donde deciden entrar Si es cierto que Madlion ha tenido Unas 5 rondas seguidas Muy buenas Ahora parece que KPI no se está Volviendo a levantar ¿Y de qué manera? Toma Tortazo Se colaba y no le veían A punto ha estado Llevarse al segundo Era Chiqui Se la devolvió Chiqui Un momento Aprovechando luego Para saber de la zona De pauta Ya han entrado Al punto de A Vamos a ver si consiguen Plantar la C4 Chiqui se va a llevar a uno Blastinho rápido Con el refrag Más rápido imposible Pues ya ves Este está saliendo bien Exxer tiene la ronda Se va a llevar al primero No puede con el segundo Sí, claro que puede Atravesando Se lleva Blastinho Tres para uno Solo queda Deaz El oficinista Deaz contra el mundo Desde su chalet Desde su oficina A ver Controlando los trenes Muy complicado La C4 que la tiene Totalmente controlada El equipo de KPI Así que Es Deaz Precisamente El que se tiene que arriesgar A cogerla A plantarla Así que no tiene Ninguna necesidad KPI De exponerse Ni lo más mínimo Bueno, de momento Deaz ya ha conseguido Una M4 Así que lo mismo Intenta conseguir Alguna kill Va sin chaleco El aim punch puede ser Muy grande En el caso de que le den Se va a llevar al primero Ya saben dónde está Cuidado con asomar Más de la cuenta Tiene la C4 Ahí está Le pilla por la espalda Exxer Y ronda facilita Estaba controlada En el momento Que tiene la C4 Exxer está ganando La ronda Cuando ha entrado Por detrás Y se ha llevado A los dos jugadores De Mad Lions Porque justamente Ha sido en el último Segundo en el que Estaban plantando La C4 Eso le habría dado Un plus de dinero Al equipo de los leones Y tiempo Y finalmente Ha resuelto muy bien Exxer Ha visto la C4 Dropeada Y han podido ganar La ronda Empate a 6 Sin el marcador Máxima igualdad En este primero Mapa de Train De hecho Creo que no hemos tenido Ningún mapa En el inicio Tan apretado Puede ser En esta Gamergen Podría ser Podría ser La verdad es que No Bueno quizás El primero Entre Mad Lions Y Giants Y que estoy un poquito Asustado Pero luego ya Soltaba el disparo Sí que ya está en el suelo Exxer se quedaba Solamente a 19 de vida Tiene que lanzarse El humo a los pies Cuidado con ese molo Porque No puede echarse De atrás Si no se quemaría Así que se mete en el humo A esperar simplemente Mink recibe algo de daño Finalmente 76 de vida Que le van a quedar Al jugador de KPI Otro para 5 Ventaja clara Ahora numérica Al menos En el equipo De Mad Lions Y trae utilidad En PopDoc Y esperando el equipo De KPI Con dos jugadores En conector A la esperada Que pase algo Queda menos de un minuto Haciendo muchísimo tiempo Mad Lions En En los ataques de terror Un Mad Lions Mucho más pasivo que ayer Mucho más tranquilo Consiguen entrar Bastante rápido Y eso que juega Contra Giants Y hoy No está siendo así Van a entrar En la zona de PopDoc Ahí está Arki bien posicionado Tanto Arki como Exxert Están en buena posición Y Emeng para cazarlos Están apareciendo Emeng que no ha conseguido Ver a nadie Pero se va a asomar Ahí está Van a entrar De nuevo En el punto de A Se ha llevado el primero Arki No va a poder caer el segundo De rápido con el refrag Abre Emeng Se va a llevar a uno Se va a llevar a dos La C4 que ha sido plantada Finalmente Cae la H No va a servir para nada Dos para tres Favorable a KPI En ventaja ahora mismo Se la va a pegar No le ha visto Estaba apuntando A Cuenca Otra vez Exxert Va a ser bien solito Viendo por el lateral Entrando por detrás Sorprendiendo a los rivales Y de qué manera Defusa Emeng Y ronda para KPI Le dio la vuelta al marcador Sí Empezaba ganando Luego remontaba Maldávin Y ahora remonta De nuevo KPI Vamos a ver Quien aguanta Este tira y afloja Al final Va a ser clave La regularidad Como te estoy diciendo No vale de nada Anotar cinco rondas seguidas Y luego te dejas encajar Diez Así que Con cabeza Además Este es el primer mapa Queda por delante Muchísimo Recuerda que es al mejor de cinco Así que vamos a estar Unas cuantas horas aquí Viendo la final De la Superliga Orange Esperemos que sean bastantes Que nos vayamos al quinto mapa Sí porque todo ha sido 2-0 hasta ahora Todo ha sido muy rápido Y me gustaría ver un 3-2 En ese último mapa Emociona el máximo Va a estar Cuidado aquí Chiqui Defendiendo la rampa Desde bastante cerquita Lanzaba la HE No hacía demasiado daño Velasco Se quedaba 28 Y se lo llevaba Chiqui por delante Usando la CZ Efectivamente Ronda Semi-Eco Que le empieza bien A Mad Lions Se llevan dos bajas ya Rápido Gaster al Refrag Es un 4 para 2 Fíjate Es que las rondas forzadas O semi-ecos Están funcionando Siempre en estas últimas jornadas De la Superliga Orange Y también Pues parece ser que en las finales Muy peligrosas esas Es que yo creo que En pistolas Hay jugadores muy buenos Muy peligrosos Lo estamos viendo Lo estamos viendo Porque como tú dices Las forzadas Las semi-ecos Muchos equipos Son capaces de anotarlas Y con un porcentaje De éxito bastante alto Pero bueno Ahora es situación De 4 para 2 Ya tienen armas 3 de los jugadores De Mad Lions Me sorprende que Deaz Que es el único jugador Que tiene toda la vida No le hayan dado Ese arma Si es cierto que es el único Que va sin chaleco El Iron Punch En el caso de que reciba disparos Va a ser muy grande John Bay y las Tiño Están muy tocados Aún así fíjate Acaba con Shaq Y le coge el arma Claro Esa distancia a la Glove Pues nada Cuidado ahí Fallaba el tiro Arki Por lo tanto sentenciado Totalmente ronda Para Mad Lions 7 en el marcador Pues vamos Y nos vamos a la última A la última ronda De esta primera mitad La última ronda Donde tendremos Al equipo de KPI Desde el bando CT Y al de Mad Lions Desde el bando terrorista Y a ver quién se va Con ventaja al marcador En el cambio de bando Bueno Aún así Al cambio de bando Las cosas van a seguir Muy ajustadas Va a depender también mucho De la ronda de pistolas De la segunda mitad Para ver quién Consigue una ventaja clara Aún así Va a seguir apretado El marcador Pase lo que pase Y yo creo Ya te digo Que algún mapa Vamos a ir al over time De esta final Seguro Ahí está Con la DIG El Arki Shaq Que se va a llevar a otro Cuidado con Arki Tiene una jugada aquí Muy parecida Al final acaba muriendo Se queda solo Blastinho Pues fíjate Fíjate KPI Con las de ese I Que en las TZ Si acaban Dando la vuelta a la ronda ¿Qué es esto? De nuevo la forzada Que va a salir bien Ahí está Ronda para KPI Anotan la forzada Que le devolvía A Mad Lions Ahora tiene menos valor Realmente Porque es la última ronda Del cambio de bando Así que En cuanto a economía Ya te da un poquito Igual Ahora vas a empezar Con ronda de pistolas De nuevo Pero bueno KPI Había comprado Pistolas Y muchísima utilidad Claro Te lo gastas todo Es la última ronda Entonces bueno No te da para arma De tiro 1 Obviamente Así que Pues tiro de utilidad Claro Y eso que decíamos Que KPI Es uno de los equipos De la Superliga Ahora que menos uso De utilidad Hace O mejor dicho Que menos necesita Que más efectividad Tiene con esa utilidad Le vale muy poquito Para conseguir mucho Estamos viendo repeticiones De esta primera mitad Una primera mitad Igualadísima Ojalá Todos los mapas Todas las mitades Todas las rondas Fueran iguales Con esta tensión Esta igualdad Y sobre todo Con toda la gente Que nos está viendo Que esté siempre lleno El estadio Que estén animando Y que siempre haya sorpresas Como sorpresas Ha sido esta final Entre Mad Lions Y KPI De sorpresas No nos podemos quejar La verdad Porque las dos semifinales Han acabado con sorpresas Nadie esperaba Estos dos equipos En la final Pero mira Como decía ayer Me gustan las sorpresas Y me alegro mucho De que haya sucedido Todo esto Vamos a ver Que pasa En este partido Ahí está Animando el público La mascota de Mad Lions A ver si lo consigue Dando aplaudos Le ex aplaude un poco Por favor Ahí está Nuestro compañero Luego le tendremos Por aquí Claro que sí Nos lo estamos pasando Bien ¿Dónde? En Gamerdi ¿Dónde? En la Superliga Orange De CSGO Primera en la historia Por cierto No será la última No será la última Y es que Han ya confirmado Que habrá segunda temporada De la Superliga Orange De CSGO Y como siempre Os la traemos desde aquí Esto que va a empezar Esta ronda de pistola Vemos un poco de utilidad En el bando terrorista Y también en el bando CT Tres jugadores de Mad Lions Y un sin chaleco Y un sin chaleco Ojo con esto Y Arki utilidad Arki con humos Bueno con un humo Y con una flash Blastinho que se la va a llevar En la cabeza puesta Cuidado esa distancia La USP es mortífera Vasily se va a llevar a uno 4 para 4 A esa distancia Ya te digo Ahora sí Chiqui Que va a poder plantar John va intentando Coger la espalda John va intentando Coger la espalda No Le acaban de descubrir Arki que se quedaba mirando El más listo de la clase Y Vasily se quedó A 21 de vida Muy tocado Y es el único jugador Del equipo de Mad Lions Con el kit Emeng Uy no ha conseguido impactar Las ha dejado tocadísimos Suelta las balas No ha conseguido impactar En nadie Y ahora sí Que se acaba llevando a Dead Se queda Ergaster solo 2 para 1 Ergaster contra el mundo El chaval 16 añitos Es el momento de madurar Para él Vamos a ver si lo consigue 16 añitos Fiera No Al suelo Ergaster gana la ronda KPI Bueno 9-7 Cuidado con esto Porque ahora KPI Podría anotar Varias rondas consecutivas Ahora puede coger Un plus de ventaja Anotar un pasito Pero claro ¿Qué pasa con las rondas De pistola? ¿Qué pasa con las rondas Forzadas? Porque claro El equipo CT Va a forzar Siempre que pierda La primera ronda De pistolas Aquí lo vemos De hecho Vasily Con scout Ojo eh Tiro en la cabeza Y al suelo Que te vas Cuidado con esto Sí porque todo el equipo De KPI Tiene casco Así que solamente Lo mataría si le das en la cabeza Pero sí es cierto Que no hemos visto a Vasily Destacar demasiado Con ese arma Por decir esto Espero Que pase lo contrario Ahora Y se haga Una jugada espectacular Y podamos disfrutar Pues va a ser que no Porque Exer Le corta las alas A las esperanzas De ver algo bonito Con Vasily Con la scout Porque se hace la doble Es un 5 para 3 Se quedan los 3 jugadores De Mad Lions Muy difícil Esto va a ser ronda Fíjate como están No guardando el arma Obviamente Yo creo que el objetivo Ahora mismo es Simplemente No dar dinero Efectivamente Al equipo De KPI Con tu muerte Entonces Se quedan Alejados de la bomba Que explote Concedemos esta ronda Y compraremos O vendremos A la siguiente Con un poquito más de garantías A la siguiente Seguramente sea full eco Y comprarán ya En la cuarta ronda Es que hasta la ronda Décimo novena No van a poder comprar El equipo de Mad Lions A no ser que En la siguiente ronda Se les vaya a la olla Fuercen Y oye Si cuela No está el mapa Para hacer estas cosas Sería jugársela demasiado No está el mapa Para inventar Y Ana sí Cuidado que Arki Se está acercando A terreno peligroso Quiere salir Mirando Se va a llevar a uno Y se lleva el segundo Arki Vaya bestia Se va a llevar a dos Bueno Ahí está Solamente sobrevivió Un jugador Finalmente Así que La ronda número 10 Si no me equivoco Para el equipo de KP y ya Y Mad Lions Que poquito a poco Se empieza a quedar detrás Veamos ya la cara ahí De Jomba Preocupado Ostras Que ya son tres rondas De ventaja 10 a 7 Y en esta ronda Que no podemos comprar De tier 1 De hecho Es prácticamente una full eco Así que Jomba ha comprado pistola Argaster La CZ Y chaleco y casco A ver que tal les funciona Cuidado Intentando buscar Alguna cabecita Cuidado porque le comen a la B 24 de vida solamente Arki Que le va a pegar la bala Tercero y se quedaba Tres de vida Blastinho suelta las balas Pero aún así es Exxer El que acaba con él Ronda para KP y Lo ha dejado 10 de vida A un sopligo Tocadísimo Exxer Al final se hace grande Y acaba con Blastinho Para cerrar la ronda Número 11 por cierto Ya para el equipo de KP y 5 más Y el primero va para ellos Cuidado porque Mad Lions Todavía tiene muchas cosas Que decir Si el partido no está Ni mucho menos terminado Puede pasar cualquier cosa Queda tiempo de sobras Ahora vemos el Fight Power Como está un poquito equilibrado Para los dos equipos Así que esta es una ronda importante Donde va a jugar El que mejor se organice Vamos a ver Blastinho Se lleva la primera Desde conector Mirando a garaje Para llevarse La vida de Chiqui Se lleva la MVP De la Superliga Ahora Baja muy importante Para KP y En ese sentido 5 contra 4 Ahora Ya estamos viendo ya Exxer Que va a intentar Reincorporarse Con sus jugadores Vasily Controlando la zona De rampa Y Blastinho Cubi alta De momento Bueno De nuevo En este caso KP y Les queda utilidad Es momento de tirar utilidad Tomando referencia Preparándose Caerá la utilidad Intentarán entrar en big Ojo porque No está demasiado Cubierto Si que es cierto Que tienen a Vasily Muy cerquita Cubriendo la rampa Y esto puede ser Mortífero Ahí lo vamos a ver Ojo que bien Arki aprovechando Con la MVP Distancias cortas Para llevarse La vida de Vasily Tres jugadores cegados Por parte del equipo De KP y Se la pegó Jumpa En toda la cara Emek Se lleva Jumpa Apareciendo el refrag Y se queda en un 3 para 3 Se salta el humo Y se la pega Y aquí Desde encima del 3 También viene Díaz En el apoyo Solo queda SAC con vida 1 para 2 La C4 plantada La tiene que defender Como pueda Ya ha visto al primer jugador Ya ha visto al segundo Se la va a pegar Blastinho Impresionante Aquí el jugador De Madlion Van a poder defusar La bomba Y va a ser la ronda Número 8 Ya para los Leones Díaz defusa Ronda número 8 Ya son 3 de ventaja Poco a poco El equipo de Madlion Que va a intentar Volver A ajustar el marcador Y veremos si al final Lo consigue Ojalá Que haya empate ¿Por qué no? Un overtime Porque no hemos visto Ningún overtime En estas finales Y mira que en la Superliga Ahora sí que hemos visto Prácticamente casi en cada jornada Un overtime Sí, en alguno ha habido Sí En las primeras no muchas Pero en las finales sí Al final En las últimas jornadas De la fase regular Sí que era bastante común Por no hablar del ascenso y descenso Sí, el ascenso y descenso Fue el de Everton más largo Creo que llegamos al cuarto Everton Sí, al tercero o cuarto Tercero o cuarto Sí, fue impresionante Pero bueno Aquí ya No se están jugando En el ascenso y descenso Ni mucho menos Se están jugando La copa Que está en el escenario Fíjate la defensa agresiva Del equipo de Madlions Que van a intentar Ojo Buscarlos por Banjo Gaster se acaba llevando a Arki Exxert Acaba con Vasily Y se deja esto en un 4 para 4 Shack lanzando el fuego Para Pop2 Bloquemos Y acaba con él a través del humo Exxert a dos de vida solamente Cuatro para dos ahora mismo KPI con muchísima ventaja Para esta ronda número 20 ya Se queda solo Obdiat Y Blastinion así Con cien de vida cada uno Full Pero van a tener complicado Poquita utilidad Simplemente dos flashes Si consigue plantar la bomba El equipo de KPI Luego para el retake Lo van a tener muy complicado Están bajando por rampa Despacito Aguantando Con el shift Pegadito Al dedo meñique Es muy complicado Ahora la situación Que tiene Madlions 4 contra 2 Ventaja numérica Ventaja de utilidad Está uno vigilando cada punto Wolf Uno vigilando cada punto Y el conector ahí Para intentar juntarse Pero Lo van a tener complicado Así les quedan 43 segundos A los chicos de KPI Para intentar plantar la C4 Y veremos al final Si lo consiguen Que el tiempo es oro Si quedan solamente 35 segundos Ya sabéis que segundo Que pase Pues ZT que está un poquito Más cerca de la victoria Obviamente no van a agotar El tiempo Van a conseguir plantar A no ser que el Blastiño Aquí haga la jugada De Bueno De la Superliga Lo van a tener muy complicado Simplemente ahí están Poniendo la bomba Van a plantarla Y tendrán que jugar El retail Los chicos De Madlions Renueva el humo Yo creo que deberían guardar Sinceramente Ahora mismo Blastiño está En modo Si veo a alguien Le pego el tiro Pero voy a ir a guardar Esta AVP Se van a guardar Sin ningún tipo de duda Madlions Que va a conceder Esta ronda A KPI Que va a sumar Ya a la número 12 No son pocas Cuidado porque La 16 está muy cercana Ya Ahí está Se la va a pegar Cuidado porque Recibía mucho daño A punto de morir De hecho Lo acaban cazando AWP al suelo Cuidado porque SAC puede ir a por ella Lo saben Y van a Efectivamente Van a robársela Para poder jugarla En la siguiente ronda En el lado terrorista Normalmente vemos a Chiqui Fíjate que no la ha cogido No ha cogido la AWP Y vea que se queda Ahí en la oficina Le ha gustado la oficina En el primer mapa de hoy Tampoco ha jugado Con AWP En overpass El equipo De De KPI O sea que bueno No siempre en ataque Les gusta Llevarla Estás viendo ahora El daño medio Por ronda El ADR Donde destaca Arquivo Parte de KPI Y Blastinho Por el de Mad Lions ¿Cómo no? Vasily Vasily y Gaster Un poquito desaparecidos 37 de ADR Solamente para ellos Es muy poco Pegado un bajón ¿No? En estas últimas rodas Quizás Es muy poquito Sí Vamos a ver ahora De momento Chiqui Que se queda bastante tocado Eso sí Se llevaba a Jomba por delante Totalmente rentable Para el jugador de KPI Y Blastinho Muy ofensivo aquí Intentando sacar provecho A su CZ No lo iba a conseguir Se morían manos de Exxer 5 para 3 El Gaster se la va a pegar a Exxer Ahí está Rápido Chiqui Chiqui se llevaba al Gaster Y aún así dejaba muy tocado Adriel Que lo deja con 3 de vida Sí 3 para 2 El de Azki cogía Aunque 47 Tiene chaleco casco Y de Fuse Muy poquita vida Es una pena Vasily sí que no tiene chaleco Ni casco Así que Cuidado con eso El de Azki Se va a ir al suelo Lo mataba Sack Que sí que está mucho más acertado Se queda solo Vasily Que no tiene nada que perder Así que intentará encontrar Alguien para Bueno pues para ver si consigue matarlo Pero claro Es que los chicos de KPI Van con armas Tier 1 Van con esas AK-47 Que de un tiro en la cabeza Te dejan fulminado en el suelo Y van con chaleco y casco Lo que debería hacer Vasily Es coger un arma Intentar ir a una zona Donde haya muerto a alguien Y coger el arma Efectivamente y guardarla Sin más Pero ahí está el más listo Sha Que le va a cortar Las alitas a Vasily Se lo lleva por delante Ronda para el equipo de KPI Que como decimos Se acerca poquito a poco ya A esta primera victoria En el mapa de Train Shaq que si no fuera jugador de CSGO Sería bombero Porque le gusta mucho esta zona Es verdad Y está diciendo Esta zona es mía O sea No vengáis aquí Esta zona es mía Y si venís Balazo Al suelo Shaq jugando Yo creo que es el jugador más destacado De KPI En el día de hoy Tanto viendo la semifinal Muy buen overpass A mí me ha encantado Shaq En overpass Para mí ha sido el jugador Más destacado Sí que es verdad Que han jugado muy bien Sobre todo Chiqui ha dado Muchísimas balas Pero Shaq creo que ha sido Un jugador importantísimo Para ganarle Precisamente a Movistar Riders En ese overpass Bueno Ahí vemos al público Ahí vemos a La ciudad de Madrid Bueno Mucha gente que viene Desde fuera también Muchísima gente Que viene desde fuera A disfrutar de estas Finales de la Superliga Orange Que se vean esas manos Ahí arriba Que se vean Claro que sí Ahí está Ahí está Se le están pasando bien También vemos el trofeo Cuánta gente Lo ama Y cuánta gente lo odia Ese trofeo Muchos Seguidores y detractores También O lo amas O lo odias Sí, sí, sí Pero es ya Pero no te va a dejar indiferente Es un icono De Gamergy Así que Todo el mundo quiere Tenernos en manos Blastinho falló la bala Una bala que suele acertar En esa zona de garaje Desde la salida de conector Intentando coger Algo de información Ahí Cuidado con esa explosiva Que hace bastante daño El Gaster se queda a 51 De vida Y como digo aquí Vasily intenta coger información En el momento que los vea Podrán lanzar algo de utilidad Para parar la entrada A la rampa Ahí está Qué bien tirada ahí La incendiaria Para cortar el acceso a Por rampa Pero bueno No sé si yo Si realmente El equipo de KPI Quería entrar ahí O simplemente Para despistar el humo Porque no les he visto Tampoco muy No tenía mucha intención De acabar asomando Pero tú eso no lo sabes Lo tienes que lanzar siempre Y ahora el equipo de KPI Que va a ayudar a Shaq A conseguir su zona Fíjate como cae El monodonfi Rápidamente el humo Cuidado porque le han dejado 25 de vida A través de ese humo A punto de caer el Gaster Que ha recibido Bastantes caricias ya Y el chaval todavía No ha conseguido Disparar a nadie Lo intentaba Exer Va a caer Utilidad La flash Saltan Y se lo lleva Yomba Viene en el apoyo Yomba aquí Sobre Airgaster El 2 para 1 Que lo acaban forzando Y les da buen resultado Ahora obviamente Cambian la posición No se van a quedar ahí Ni mucho menos Porque ya Había cogido la información Y de momento Bueno Vasily que se va a ir al suelo Junto con Exer 4 para 4 Vamos a ver Si puede plantar La C4 El equipo de KPI Se está acercando La C4 A esa zona de B Ahí está Ahora podrán plantar Pero cuidado con Blastinho Que está al acecho Buscando a la presa Blastinho bastante activo Bastante seguro Durante todo el día de hoy También le vimos ayer A un grandísimo nivel Jugador clave Para el equipo de Madlion Necesita a Madlion O sea Que Blastinho destaque Como viene haciendo Y a Madlion le queda una flash Cuidado ahí Le aviso perfectamente Se lo va a llevar Deaz Cuidado con esto Deaz que se acaba llevando a 2 Deaz que se puede llevar a 3 Lo va a conseguir Impresionante Deaz solo queda Arki con vida Y lo va a tener imposible Va a defusar Mientras que Aquí está Deaz se lo va a llevar 4K para él Madlion que anota la ronda Impresionante Deaz ¿Qué clase de Deaz es este tío? El que estaba esperando Todo el mundo en LAN Esto es lo que hace Deaz Este es el verdadero Deaz Efectivamente Tiene que aparecer Si Deaz aparece Se acabó el partido Se hizo el 4K Otra vez más Deaz salvando al equipo Dándole una ronda Bueno Si que para que quedara Muchos jugadores Pero vuelve a hacer Otra rondaza Y otra ronda más Que se mueve para Madlions Crece nuevo en el marcador Los dos equipos Que tienen posibilidades Reales De hacerse con el mapa Todavía No está Esto decidido Ni muchísimo menos Eso sí Dispone de bastante banco Todavía KPI Fíjate que hay dos jugadores Con 7000 dólares Incluso un poquito más Otros que no Van tan bien Tienen ese sentido Y la economía Desde el lado CT Pues Bueno Que va un poquito más justa Como viene siendo normal Siempre Ya sabes que Un poquito más caro Ese equipamiento Igual cuidado con Los chicos de KPI Que están entrando por rampa No los han visto Vasily se acaba llevando A Exxer Y es Arki Y consigue la doble Acabando con Yama Y con Vasily Y están ya dentro Del punto de B Más de 20 frags Más de 20 frags Por parte de Arki Cuando vemos aquí Que Chiqui lleva 9 solo Una auténtica bestia Una auténtica barbaridad Cuidado con el mapa Que se está marcando El señor Arki El veterano de KPI Momento 4 para 3 Tranquiliza todo esto un poco Han plantado la bomba Madadion que no quiere saber Absolutamente nada Y van a intentar guardar Esas dos AK-47 Y la AWP El chalequito Los cascos La poca utilidad que tienen Y bueno Va a ser esto En la ronda ya número 14 Se quedan a las puertas De mínimo ya forzar el empate Con esa ronda 15 O de la victoria Con la ronda 16 A ver Que puede hacer Maddion Porque necesita Bueno El problema ahora Para Maddion Es que ya No se puede permitir Cometer ningún otro fallo Porque ahora Si la siguiente ronda La gana KPI Automáticamente Ya fuerza Al otro equipo A ir al overtime En caso de ganar Todas las rondas que falten Es decir Maddion Ahora tiene que ganarlo Todo Hasta la ronda 30 Para conseguir ganar El partido Sí, sí, sí Bueno Veíamos allá Basili con solamente 6 francs Airgaster con 8 Números muy discretos Para esos dos jugadores Que bueno Al fin y al cabo Esto es un juego de equipo Tienen que aparecer Tienen que sumar un poquito más Para que la máquina funcione Y como tú dices Maddion Que no se puede permitir Ningún tipo de error ahora mismo Quizá una pausa O vídeo esté venido Bastante bien Para intentar Crear ese punto de inflexión Que vemos muchas veces Que los equipos aprovechan Ahí le ve perfectamente Encima del tren Se lo va a llevar Es el con el primero Además acaba matando a Deaz Que venía de tener el subidón Jomba que acaba con Exer 4 para 4 La C4 rotando Ya Subiéndose para B La C4 que está rotando Vamos a ver finalmente Van a volver a entrar por rampa Porque no hay nadie mirando Había solamente Un Una incendiaria Que estaba tapando La posible entrada Pero es que ahora van a entrar Y sigue asamando también Por cubia alta Recibió algo de daño Se van Van a volver a rotar Tienen tiempo de sobra Pueden estar rotando Durante un minuto si quieren Pero al final hay que plantarla Sí bueno Pero mira Lo que está esforzando Blastinho se está moviendo Está gastando utilidad Y al fin y al cabo Eso es dinero Eso es tiempo Ahí otro humo Para taponar la zona de rampa Sigue arañando Segunditos al crono El equipo CT El equipo de Mad Lions Con dos jugadores en conector Y uno en cada punto Buscando información Es que quedan 43 segundos Hay un jugador que está en Está en oficina No está en conector Si no me equivoco Desde aquí Tampoco Ah sí podría ser Podría ser Ergaster puede ser No llego a verlo desde aquí La verdad el número Pero sí Podría ser Basile al suelo No puede con Shaq 4 para 3 ahora Momento Ventaja para KPI Que podría poner la ronda Número 15 20 segundos solamente En el crono Hay que entrar Y ahora sí Se la van a encontrar ¡Wow! Acaba con Shaq Y Shaq Acaba con Ergaster Se quedan estos Un 3 para 2 Quedan solo 13 segundos Para que el equipo de KPI Acabe plantando la bomba Ahí está La planta Y tendrá que jugar al retake El equipo de los leones Momento Vamos a ver Porque es un 3 para 2 A ver cómo juega Al retake Momento Van a entrar Bastantes separados Ojo con esto No por cada punto Le queda una flash A Jomba Importantísima que la tire Pero no le va a dejar Porque Arke acaba con él Y se queda solo Blastinho A guardar Blastinho A guardar ese arma Para la ronda siguiente Va a notar la ronda Número 15 El equipo de KPI Cuidado porque Se podría encontrar a Shaq Se podría encontrar efectivamente Y a ver si el timing Le favorece Lo va a ver de espaldas Acaba con él No le favorece Ronda para KPI Posiblemente nos enfrentemos Ahora a la última De este primer mapa El timing que no favorecía Ahí a Blastinho Y acaba ganando la ronda KPI como decías Yo creo que ahí ya Poco podía hacer Blastinho Simplemente Como mucho Guardar el arma Para afrontar esta última ronda Con más posibilidades Pero bueno Finalmente No va a ser así Y ahora fíjate la compra Se van a gastar todo Obviamente Ya no pueden De encajar Ni una ronda más Pero claro No les da para comprar Más que uno Van en con pistolas Se la ha jugado con todo Nada de momento Jomba se acaba llevando A Chiqui con la H Y deja 4 para 5 Le ha golpeado en el cuerpo Un jugador de KPI Así que no ha sido efectiva De momento van a entrar Del tirón a B Ya hay un jugador Y puede plantar Porque es el encargado De llevar a C4 En este caso M Pensar que se va a llevar a D Haciendo jugar con distancias largas Aprovechando El AK-47 Esa ventaja de arma Jomba que se quemaba bastante Se quedaba 56 de vida solamente Dos molos ya Para que no puedan entrar Por esa zona de conector Y tengan que dar la vuelta Como lo están haciendo Los chicos De Mad Lions Para poder entrar en esa zona de D Donde está la bomba ya plantada Blastinho Se acaba llevando a Arky Con esa M4 Que había conseguido De matar al jugador de KPI Y se quedaron 4 para 2 Vasily que se va a llevar a M El gaster Que también acaba con Exxer No quieren que se acabe el mapa aquí Cuidado con esto Porque Mad Lions Puede defusar la bomba Y todavía el mapa No está terminado Van a notar aquí Su ronda número 10 Consiguen meter La forzada Y todavía No están muertos los leones Ya sabemos la táctica No compréis armas de tiro No compréis pistolas Es impresionante Lo de que pasa en la Superliga Ahora con estas rondas De forzadas O semieco Incluso Bueno Impresionante Tenemos jugadores en España La verdad que en pistolas Van bastante Bastante Bien Y aquí lo estamos Viendo Ahora sí que va a poder comprar Lógicamente el equipo de Mad Lions Tras anotar esta ronda Y bueno KPI que sigue la misma situación Tiene 5 oportunidades 4 Para Seguir Concediendo rondas Mad Lions tiene que hacer 5 rondas seguidas A la que pierda una El mapa será Para KPI Este primer mapa Del mejor de 5 Bueno Queda mucho No pasa nada Obviamente Todo el mundo Prefiere empezar ganando Pero insisto No pasa nada Por empezar cayendo Hemos visto remontadas Absolutamente espectaculares Muchas finales Que empieza un equipo Perdiendo 2-0 Y al final Es capaz de remontarlo O sea que Todo puede pasar De hecho Bueno Está siendo la gimmicky De las sorpresas No me canso de decirlo Así que No creo que Nadie Deba dar ya el partido Por acabado En general Una remontada Qué mayor sorpresa Que remontar un 2-0 ¿Te imaginas? Sería espectacular Loquísimo Nos volvemos Bueno Vamos a ver Como siempre La zona de verdes Muchísimo uso de utilidad Zona muy importante En este mapa Tienes que controlarla Sí o sí Por tanto Destinas muchísima utilidad Siempre hay algún jugador Mirando Cuidado Se ha colado Ojo porque se ha quemado Ligeramente La flash que no era buena Blastiño que se la va a pegar Y ahí Asoma también Se hace 4 tropeada Da Blastiño que sigue imparable John Bayer Gaster Que se apuntan a la fiesta Va a cerrar el Gaster Y ronda número 11 Para Mad Lions Lo hizo bien El equipo de los leones Liderado por la mascota De Mad Lions Un saludo Ahí está Ronda número 11 para ellos Sigue en capell Obviamente a falta de una O sea Paciencia Tranquilidad Ahora lo que no tiene que perder El equipo de Mad Lions Es la concentración Tiene que aguantar Con la concentración Ahora estaría muy bien Que el equipo De De KPI Por ejemplo Usara una pausa Para romper El momento de Mad Lions Lo que más me sorprende Es que KPI Este A punto de ganar el mapa Sin Chiqui Prácticamente Entre comillas Porque solamente Ha conseguido 9 bajas Chiqui Aquí estamos viendo a Shaq Por ejemplo Con 23 Vasily Que antes le destacábamos Porque estaba un poquito Desaparecido Lleva 8 Bueno pues el MVP de la liga Solamente una más 9 Son muy pocas Para Para Chiqui Que estamos acostumbrados A verle con más de 30 Antes le hemos visto Ya en la primera semifinal Hacer muchísimas bajas Aún así quedan muchísimos mapas Y las estadísticas Cuidado El timing El timing No lo son todo Orgaster acaba con Shaq Le roba La posición de bombero De PopDoc Y ahora Se quedan un 5 para 4 La granada en la mano Cuántas veces nos ha pasado Muchísimas A todos eso Cuántas veces Que levante la mano Al que no le ha pasado Que le cazan con una granada En la mano Y se queda con cara de tonto Tirado en el suelo Y muerto Es impresionante Pero bueno 5 para 4 Como tú decías Ventaja para Madlion Madre mía Que hay una flash Y suelta en la ráfaga Como hay que hacer realmente Pero claro Cambian los terroristas A esa flash Por la información De que hay alguien ahí Mirando Así que ya no pueden entrar Por esa posición Vamos a ver finalmente Estos últimos 30 segundos De ronda donde Va la C4 Importantísima La posición de Chiqui Lo está diciendo Se les está echando el tiempo Encima la C4 Que va a intentar ir por cubialta Vasily se acaba llevando a Chiqui Los 5 jugadores De Madlions Que no han recibido Ni una bala Exo Se queda 7 de vida Acaba muriendo A manos de Vasily El gaster se lleva a M Que gana la ronda Madlions Fíjate como Chiqui Intentaba entrar por la espalda Y Vasily Muy atento Mirando por detrás Los 5 jugadores De Madlions Con 100 de vida Veíamos un HE Que le dejaba 39 de vida O así A Exeter al principio De ronda Pero Brutal Esta ronda de Madlions Que no veo tan disparatado La remontada La remontada Yo también me lo estoy empezando A creer ya Me lo estoy empezando a creer Fíjate Concentrado Como era Phil de Hunt ¿No? Phil de Hunt El hashtag Que tenía Madlions No me lo sé Yo solo me sé El de la Superliga Orange Superliga Orange CSGO Final Eso es el que me sé Donde la gente Nos está mandando Sus mensajes Y sus fotos De como están viendo La final Y hay tiempo muerto Por parte de KPI Ahora sí Que lo han hecho bien Hay que utilizar Estas pausas Para cortar el avance Del rival Para cortarle Estos buenos momentos Y las gestiona bien KPI La verdad que sí Quizá Incluso yo Lo hubiese pedido Una ronda antes O dos rondas antes Lo decíamos De lo que Lo han hecho ahora Pero bueno Aún así están todavía a tiempo Claro que sí Tiene que anotar Madlion tres rondas seguidas No es fácil Ni muchísimo menos Contra un equipo Como KPI Cuidado Que KPI está haciendo Una semi Cuidado Cuidado Ahora compran Para quedarse por encima De 2000 Esta ronda Que es muy fácil Para el equipo de Madlion Sobre todo si Blastinho Empieza abriendo ya Con ese entry fran Y Basílica Acaba con Exxer también Sabe que se le han colado Va a limpiarlo Imparable ahora John Baka Cierra la ronda Otra para Madlion 15-13 No me lo estoy creyendo Se está ajustando Esto muchísimo Vaya locura de partido Yo quiero un overtime En train No, no Pues tranquilo que lo vas a tener Yo creo ¿Sí? No lo sé Pero tiene pinta Tiene pinta ¿No? Sí, KPI muy serios La cara muy seria de KPI Porque ven como Este mapa poquito a poco Se le escapa de las manos El KPI que lo ha tenido A una ronda Sí Y que como Madlions Consiga dos rondas más Que va a tener que ir A un overtime Curioso porque hemos visto A KPI ser un equipo Que cierra los mapas Con bastante soltura Y Vasily Cuidado con las CAR Ahí está Le estamos viendo Vasily con las CAR Ya lo hemos visto Todavía durante la fase regular Y la verdad Que no le salió demasiado bien Y ahora tampoco Porque se va al suelo Se gasta el partner Y no le vale para nada Cuidado con esto Cuatro contra dos Ahora sí KPI que podría acabar ganando La última ronda De este mapa La C4 que está plantada Tienen todo de cara Absolutamente Para llevarse esta ronda Número 28 Y sumar la ronda 16 en su casillero Se va a llevar también a Deak Solo queda a Ergaster Solo queda el niño Solo queda el niño Se va a llevar a Exer Uno para tres Vamos a ver si lo consigui Se hace la jugada de subida No va a poder Sí, sí, sí Saca con él Lo acaba matando Ergaster Uno para dos Arki que está muy tocado Ese moloto Que buenísimo Se queda 16 ¡Se acabó! Gana KPI Uno a cero para ellos Ahí está Se le resistía Pero finalmente Se han hecho con la victoria Y les costaba Efectivamente Les ha costado Pero finalmente KPI consigue la victoria En el primer mapa En este mapa de Train Y tendremos que ir al segundo A ese overpass Donde Mad Lions Intentará poner el uno a uno Y KPI conseguir Esa ventaja de dos a cero En este mejor de cinco Overpass Un mapa que no se le da demasiado bien A KPI O eso Nos hacía pensar En la fase regular Que lo jugaban tres veces Y solo lo ganaban En una ocasión Contra Baskonia Pero ojo Porque a Movistar Riders Le ha pasado la mano Por la carita En overpass Que precisamente es Junto con Train El mejor mapa de Riders Así que Ha tenido tiempo Parece KPI De preparar ese mapa de overpass O sea que cuidado Ahora Con lo que puede pasar Porque si gana Se ponen con dos a cero Ya a puntito De llevarse el trofeo No creo para nada Que veamos un KPI Como el que vimos Por ejemplo Contra Team Eretix Perdiéndose mapa de overpass Sino que vamos a ver Un KPI Con un overpass Trabajado Un overpass que ya nos lo ha demostrado En esa semifinal Jugando contra Movistar Riders Y que conseguía la victoria Y aparte de manera Notoria Sí Vamos a ver Todo puede pasar Porque obviamente Mad Lion También juega Y aquí lo ha demostrado Jugando en estas finales A un nivel mucho más alto De lo que ha hecho En la fase online En esas siete jornadas Que hemos tenido Hasta llegar aquí A las finales de GamerG Pero bueno Yo creo que todo el mundo Ya se está creciendo Y está jugando mejor De lo que pensábamos O mejor de lo que Les hemos visto Durante estos dos meses De competición Así que Todo puede pasar Kraniel Todo puede pasar Y bueno Si algún jugador veis Que no está funcionando Tranquilos Que hay muchísimas rondas Hay muchísimos mapas Y que si no destacan uno Destacará en otro Veíamos por ejemplo Que quizás Pues el Gaster No estaba teniendo Tanto protagonismo Llega al final Y mira Prácticamente se hace el clutch Lo ha tenido cerca Arki Decíamos Mira al final Arki ha conseguido Hay Chiki perdón Al final ha conseguido Hacer frags Y el mapa de Overpass Donde En la semifinal Contra Movistar Riders Destacaba Shaq Y Chiki Así que Veremos a ver Que nos depara Este mapa Encharcado Este mapa Donde hay grafitis Con ojos Y cosas raras Sí Verdad Este mapa de Overpass Que lo tendremos En breves Bueno pues nada Nosotros que nos vamos a ir Chicos Vamosita muy pequeña De tres minutos Y enseguida estamos aquí Con el segundo mapa De la final Hasta ahora Hasta ahora Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video